¿Cómo están? Yo muy contenta porque ¿qué creen? El día de hoy estoy con Adán Rivera Zamora, mi gran amigo, entrenador especializado en lenguaje canino. ¿Y qué creen? Traemos regalos porque él escribió un libro recientemente que se llama Mi amigo de cuatro patas y yo. Y este libro ya está disponible en las plataformas en internet y nos va a platicar Adán el día de hoy ¿Por qué es tan importante que aprendamos a comunicarnos con los perros? Adán, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Básicamente el poder comunicarse con ellos es importante porque eso nos va a beneficiar en nuestro día a día con nuestros mascotas, nuestros perritos. Si nosotros los dejamos, vamos a decir, que sea su naturaleza la que dicte nada más, pues vamos a tener, no nos vamos a comunicar de manera efectiva. Y bueno, en el libro lo que hago es que pues estoy mostrando varias cosas que tenemos que hacer y amplía ahí también ciertos detalles respecto a la comunicación con el perrito. Exacto. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que tenemos los humanos con los perros? ¿Y qué podemos encontrar los tips aquí? Así es. Pues ahorita, de hecho, la productora nos preguntaba, ¿verdad? Nos preguntaba que por qué los perritos al terminar de trapear van y se orinan en el sitio. Dicen, bueno, la mayoría de la gente dice, oye, pues es que se está vengando porque la saqué o porque no le di de comer a tiempo, etcétera, etcétera. Y yo le digo, no, simplemente lo que está sucediendo es que al estar limpiando, hay bases amoníacales dentro de las fórmulas de limpieza y eso es como un pseudoaroma de los orines del perrito. Entonces, por eso, precisamente, el perrito lo que hace es va y marca nuevamente ahí. Le estamos dando una indicación de forma indirecta de que orine otra vez ahí. Exacto. Entonces, pues lo siento mucho por los productos de limpieza, pero entonces, ¿con qué deberíamos de limpiar para evitar esta situación? Pues sí se hacen, hay productos también de limpieza especializados en eso, precisamente, en las mascotas, que también es válido. Y lo puedes encontrar en este libro. Y bueno, y Lila, ¿por qué está con nosotros? Lila, te estabas portando mal, ¿por qué te mandó tu mamá para acá? A ver, platícanos, viene desde Texas. Desde Texas, así es. Bueno, pues es que Lila, pues es cachorrita, tiene cinco meses de edad, mordía algunas cosas, el control de esfíntera no lo tenía correctamente, o sea, pipí popó en diferentes partes de la casa. Entonces, estuvimos trabajando a lo largo de cinco semanas con ella, ya casi termina su curso y se regresa a casa. Lo bueno fue que nos entendió, porque ella habla inglés, no español. ¡Ah, excelente! Eso me encantó. Adán, muchísimas gracias, por favor, de verdad, lean el libro. Yo ya lo leí, la verdad es que vienen tips muy, muy buenos para que podamos entender la comunicación y nos llevemos mejor con nuestros perros y no los abandonemos. Así es que vamos a continuar con más. Nosotros vamos a ir a un corte, llama a la línea de telediario y llévate un libro de nuestro amigo Adán Zamora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!